A Baracoa me voy, me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, yo me voy con Doña Inés, es una negra miguelo Yo me voy con Doña Inés, es una negra miguelo Desde hoy, voy a darle un cambio a mi vida Sin mi espalda de tu amor, es lo que siempre teme Pero ya, puedes tomar tu camino en mí Tengo que vivir así Tengo tu camino en vivir, y tu corazón y soy una de las manos Yo te siento, yo me voy con Doña Inés, es una境érente y yo mile, es lo que siempre temén que me voy a vivir por siempre me voy a sentir a tu amor me voy a sentir a la boca con tu corazón me voy a sentir a tu amor yo me voy a sentir a tu amor me voy a sentir a tu amor al diablo estoy en el mundo pilla me voy a sentir a tu amor 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Un aviso de nuestro presidente José Montán y la próxima presidenta Floralda Vega. Un aplauso para ellos. eso es el domingo 26 ¿verdad que sí? a partir de las 6 de la tarde estaremos cerrados solamente hola millano domingo 26 a partir de las 7 de la tarde y esto el 31 el 31 vamos a esperar el próximo año el año 2022 aquí y ahora el único el millenio que nos toca a todos papá 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 buenas noches buenas noches mi gente buenas noches a todas mi gente de baraco el mundo estamos pasando una noche placentera en este junte de nosotros los paracoeños ausentes los paracoeños que siempre están presentes con nuestra gente de baracoa estamos aquí un sinnúmero de esa mitad pasando un rato de maravilla estoy aquí con hermano dominicana reyma como te sientes muy bien muy bien muy bien todo bien un saludo a todos los baracoeros baracoa y hay una mujer muy especial aquí guana la patrona que está aquí con los baracoeños ausentes señora como está esta esta mandale un saludo a la gente allá de las vallas este es un canal de youtube pero no se esconda ella tiene vergüenza es parte de la patrona de un saludo para un saludo ella se emociona un poquito pero de parte de la patrona un saludo para la joya para todos los joyeros para todos los joyeros de parte de la patrona eso eso wow eso vale seguimos con los saluditos allá en baracoa en República Dominicana una amiga de infancia nuestra que está con nosotros aquí compartiendo en el junte de los baracoaños ausentes aquí está mi amiga Seriana Yubina hola mi gente es bella para los baracoeros allá aquí estamos bien pasándola bien esta noche nada se le quiere para todo allá bueno mucho cariño oye ella está emocionada mandando bastantes saludos allá de la gente de baracoa tenemos uno que se fue para España hace muchos años y está aquí y nos va a representar a nosotros está conmigo un programa bastante bueno de los merengues clásicos y es mi hermano de toda la vida el Jeffrey tu cafecito con leche mi hermano saludame a todo el mundo allá en tu barrio baracoa bueno buenas noches antes de todo pues mandarle un saludo muy cordial a todos los baracoeros ausentes que estamos aquí disfrutando entre familia entre amigos un momento muy agradable aquí en el club deportivo y cultural dominicano así que saben cariño respeto a este lado con el muñecón la alegría y la diferencia de la radio para los clásicos en perenque no lo pierdan por el 83.3 FM digital ¡Lávemos allá muñecón! ese era el Jeffrey tu cafecito con leche durísimo es que vamos vamos a seguir con los saluditos tenemos a todos nicianos a todos nicianos aquí quienes quieren me da un saludo ellos son como 500 loco mandle un saludo a todos los gente allá en baracoa me ha visto un canal de YouTube que se pasa un saludo un saludo a Petronella a Cristiano a Giovanni y a demás familia allá en baracoa a todas las familias bueno ese era toliciano seguimos aquí con 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 mi hermano Simón Quisiano Simón estamos haciendo un pequeño reportaje de la gente de baracoa oye baracoa en acción lo mejor que hay el mejor barrio de todos los barrios de la República Dominicana baracoa miren cuánta gente humilde de baracoa hay aquí cuánta gente decente hay en baracoa la gente no lo sabe lo que es baracoa mucha gente humilde seria lo quiero mucho a todos en baracoa lo quiero mucho besos y abrazos lo quiero gracias Simón Guisiano a la banda de Ramón para acá estamos haciendo un pequeño reportaje para nuestra gente de baracoa Ramón un saludito para la gente clásica de allá de baracoa un saludo allá de la gente de baracoa a todos mi gente de baracoa un saludo a tu padre Pedro y mi chico y la fena antino 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 y a todos 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 felices Paco y todo el año nuevo para todos el año nuevo este era el ramón clásico de baracoa tenemos al doctor los viejos al chobi un ejemplo de nuestro barrio que está compartiendo con nosotros doctor a toda nuestra gente de baracoa bueno estoy un poco difónico pero desearle a todo nuestro barrio mantenernos siempre unidos en familia que es lo más importante y aunque nos encontremos lejos a la distancia siempre lo tenemos presente y lo más importante de todo es señores cuídense vacúnense pongan su mascarilla aunque nos vengan así pero estamos todos con nuestra mascarilla pero vamos a tener todos que usar nuestra mascarilla para mantener la salubridad de nuestro barrio deseándoles feliz navidad y un venturoso año nuevo y que en los mil años en los mil veintidós podamos disfrutar todos juntos allá muchísimas gracias y les quiero a todos bueno gracias a todos este es un pequeño reencuentro un junte de nosotros los baracoillos ausentes compartiendo aquí con Erwin Ligano todo el mundo aquí pasando una noche placentera en este lugar el deportivo el club deportivo donde Erwin es socio y que les digo vamos a seguir adelante con Erwin Ligano vaya